La visita que vamos a hacer no es cronológicamente en el tiempo porque si no tendríamos que bajar a Gran Vía, subir, dar varias vueltas entonces vamos a ir, independientemente de la fecha, vamos a ir visitando sitios donde la vida de Bolívar tuvo algún significado en Madrid El 12 de junio Bolívar pasó por esta calle Bueno, cuando Bolívar llega a Madrid el día 10 de junio los primeros dos meses se queda a vivir en casa de Manuel Mayo el ministro Manuel Mayo junto a su tío Pedro Palacios ¿En qué año estamos hablando? 1799 Como verán sigue siendo la misma calle de Vicio que era hace 150 años, 200 años y en esta casa de Manuel Mayo también vivió Pedro Gual y José María España un breve periodo de tiempo Ellos fueron precursores de la independencia Totalmente, y fueron descuartizados por levantar la voz a favor de la libertad ¿Esta calle cómo se llama? Calle de los Jardines ¿Y en esta calle quién vivió? Esteban Palacios, en el número 13 Que era tío de Simón Bolívar El tío materno de Simón Bolívar y en aquel momento ministro de cuentas del gobierno de Carlos IV Estamos en la calle Jardines número 13 la casa que habitó brevemente Simón Bolívar junto a su tío Esteban y Pedro Palacios ¿Qué le pasó a Simón Bolívar con María Teresa del Toro? Bueno, Simón conoce a María Teresa del Toro en el palacio de los Bustáries en 1801 y desde el día que la conoció se encoñó con ella a tal punto que el padre de la novia de María Teresa tres años mayor que el joven Simón Bolívar vivía acosándola prácticamente todos los días visitándola todos los días y el padre decide, Pedro, decide llevársela a Bilbao ¿Qué entendemos por encoñarse? estar empepado Bolívar la conoció y se empepó y dejó de perseguir a las demás jóvenes y se dedicó solo y únicamente a perseguir a María Teresa a tal punto que la persiguió hasta Bilbao Tiempo después, los hermanos de María Teresa permiten esta relación el padre se enfada y se la lleva para el País Vasco y allá se va Simón Bolívar detrás de la niña una vez allí, sí la logró visitar en algunas ocasiones pero el padre cogió para Madrid cuando Bolívar intenta regresar a Madrid los hermanos de María Teresa le dicen no vayas a Madrid, bueno, te van a dejar entrar estás desterrado y Bolívar estuvo desterrado de Madrid y eso está en las crónicas Se dice que en la iglesia que está al comienzo de la Gran Vía en Madrid fue donde se casó Simón Bolívar con María Teresa del Toro Bueno, pero eso no es real eso es por una placa que puso Luis Herrera Campings en 1980, conjuntamente con el gobierno de España para simbolizar el sitio donde se casara Bolívar pero Bolívar se casó en la iglesia, en la capilla de San José que quedaba entre la esquina de Gravilla y Libertad ¿En este lugar qué se encontraba? Aquí se encontraba el palacio de uno de los familiares de los martes de Toro familiares de la esposa de Simón Bolívar de María Teresa y fue donde se casó Simón Bolívar y María Teresa del Toro el 26 de mayo de 180 Estamos en Vique Barro de Madrid en Chuelto en la calle Gravilla con libertad Bolívar vuelve a entrar por esta calle la misma que entró en 1799 ¿Esta es la calle? Fue en Carral y no hay constancia esas tres semanas casi un mes de Bolívar en su último periplo el primer viaje en Madrid de donde durmió todo hace creer que fue aquí esta era la casa el palacio de los Rodríguez Toro ¡Gracias!